Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Turbomáquinas. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad. ESNE Naturaleza Teórico-Práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de selección de turbomáquinas, satisfaciendo las necesidades planteadas bajo restricciones realistas. La asignatura comprende principios fundamentales, bombas hidráulicas y reguladores de presión, compresores de aire, tratamiento del aire y reguladores de presión, válvulas de control, actuadores, accesorios de hidráulica y neumática, neumática en control de procesos, aplicaciones secuenciales, seguridad, localización de fallas y mantenimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar conceptos termodinámicos y fluidodinámicos para diseñar, analizar, construir y optimizar las turbomáquinas hidráulicas y térmicas, con mayor amplitud en los generadoras según criterios de optimización y eficiencia en el diseño energético, desarrollando metodologías confiables de diseño y operación, a la vez valorar la importancia de las turbomáquinas en su campo profesional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.